Si tú estás aquí sentado, esperando una gran señal, te sigues de brazos cruzados, hoy te pido que no lo hagas más. Pues Jesús vendrá y cuentas te dirá, vive ahora tú, escúchame la palabra. Dios te quiere a ti, mi hermano, trabajando con pasión, ya no te quedé tentando, tu talento en regalo. Pues Jesús vendrá y cuentas te dirá, vive ahora tú, escúchame la palabra. Pues Jesús vendrá y cuentas te dirá, vive ahora tú, escúchame la palabra. Jesús vendrá y cuentas te dirá, vive ahora tú, escúchame la palabra. Jesús vendrá y cuentas te dirá, vive ahora tú, escúchame la palabra.